Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Un nuevo programa oferta la UPB Bucaramanga, el curso de introducción al Motorsport, puesta a punto de chasis y motor en el cartismo nivel básico. El curso de introducción al Motorsport lo pueden realizar las personas que son aficionadas al deporte motor y que tienen sus conocimientos básicos sobre lo que es la mecánica. El impacto que pretendemos es aumentar la semilla de las personas que quieran enterarse en el mundo del Motorsport, dándoles a conocer los elementos básicos de cómo se setea un carro de carrera, además de mostrarles en el mundo internacional cómo es una carrera de un ingeniero profesional de Motorsport, a qué escuelas tienen que ir, qué conocimientos deben llevar ya formados. Todos los apasionados por los carts de carreras están invitados a participar de este curso, junto a quien es el actualmente campeón de la categoría de 125 Max, cartismo. En nuestra ciudad actualmente no contamos con una pista, pero últimamente nos ha ido muy bien, el año pasado logramos coronarnos campeones nacionales, ha sido muy satisfactorio para nosotros porque es un proyecto de corto plazo, se han visto los resultados en muy poco tiempo y esto demuestra también la importancia de un ingeniero con alto conocimiento del Motorsport para lograr buenos resultados. Las inscripciones están abiertas a través del portal UPV, en la oferta académica de educación continua. Todos los estudiantes pueden matricular a través del SIGA con el NRC 51288. Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. El pasado 25 de marzo se realizó el taller de encuentro de becarios y sus padres de familia en la UPV. Lo más importante es el deber que tenemos con la universidad de retribuirle lo que nos está dando porque mi beca es del 80% y yo siento que al mismo tiempo si ellos me dan una beca tan grande yo debo responder de una misma manera, debo responderles con notas muy buenas y debo responderles trabajando muy duro para tratar de sacar el nombre de la universidad adelante. A través de actividades lúdicas y recreativas se buscó la integración de los padres de familias y sus hijos. Para mí ser un padre de un estudiante becario es un gran orgullo de tener una hija que ha sabido responder a todos los esfuerzos de la familia y además es una oportunidad que le está brindando la universidad para sacar adelante su profesión y lo que ella quiere ser en la vida. Se contó con la participación de rector, vicerector y todos los padres de familia de los becarios de primer semestre. Una actividad que se realizó desde la vicerectoría pastoral, bienestar universitario, la unidad de trabajo social y el PAC. Bueno, el objetivo principal es darle la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes becarios y a sus familias al programa UP Becarios, compartir con ellos la normatividad que aplica para la conservación de las becas y propiciar un espacio de reflexión y de encuentro frente a esa nueva etapa de los estudiantes universitarios. A su vez, vincular a los directivos en el encuentro, quienes en primera instancia nos estuvieron acompañando en la jornada. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. El pasado 24 de marzo, la Facultad de Administración de Negocios Internacionales realizó la segunda jornada de emprendimiento empresarial en el Auditorio Juan Pablo II. El evento que tenemos es un evento que lo pudimos diseñar el año pasado con un club empresarial que se llama Éxito y Poder. Ellos son empresarios jóvenes de la ciudad que creen que la construcción de país se puede hacer a partir de espacios de reflexión académica, como el que nos está brindando la Universidad Pontificia en esta mañana. Es un evento que este año lo pudimos volver a realizar gracias al apoyo de la dirección de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales y obviamente también de las directivas y los decanos de nuestra universidad. Tenemos algunas personas acá que son empresarios de la ciudad que han venido, han aceptado la invitación, también jóvenes de diferentes facultades que están acá acompañándonos y que creen que la visión de empresario no es solamente tarea del administrador de negocios internacionales o el administrador de empresas o el economista, sino que la construcción de empresa la puede hacer un ingeniero, un comunicador social, un médico, un odontólogo, desde todas las ramas se puede hacer emprendimientos y por ende desarrollo de país y de ciudad. Este evento se realizó con el objetivo de brindar una oportunidad a la comunidad académica y demás participantes de conocer los procesos de internacionalización a través de emprendimientos reales. Tenemos que saber que nos estamos preparando, la universidad es una antesala de lo que va a ser nuestra vida profesional, entonces que aprovechen esa situación y que le saquen mucho provecho a todos los docentes y al campus que tienen acá en la universidad, que es muy valioso, y tienen las herramientas para poder, inclusive aquí si tienen un proyecto en la universidad los puede apoyar, tanto en la parte financiera, tecnológica, administrativa, y no tener los errores que uno vive diariamente, cuando uno sale y se enfrenta en una situación empresarial y no sabe qué hacer, le toca a uno mismo ir aprendiendo. La Facultad de Administración de Negocios Internacionales apunta a la excelencia realizando eventos como este que enriquecen la formación de sus estudiantes. Estas jornadas se realizan para, digamos, enriquecer la cátedra, una cátedra que se sale de lo convencional, una cátedra en donde el único escenario sea el docente en un aula de clase y que a través de estos espacios podamos enriquecer la formación de nuestros estudiantes. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.